¡Vamos, flaco ya moridos, doctores moralinas! Desesperada y paciente, mucha guía divina. Al ver que el mundo llegaba, se flaco ya lloraba. Sus flores eran sangre y el suelo de navada. La gloria pudo un vestido, de muestras hijas de amor. Ella tiene otro cariño, perdí su amor. En su trombo verde y negro, su nombre escribí una vez. Dos corazones flechados cuando te hablé. ¡Vamos, flaco ya lloro! ¡Vamos, flaco ya lloró! Mmm, yeah! Y a ver siquiera me encuentro solo y triste Quisiera encontrar un amor Amor Ay, pero mi amor ya es todo testigo De nuestras vidas de amor Por ahí va el amor de amor Diciendo que es un amor Por eso ya yo no puedo creer Ay, pero mi amor ya es todo Por eso ya yo no puedo creer Ay, pero mi amor ya es todo testigo 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 ¡Gracias!